Un trailer que transportaba varias toneladas de cal se volcó luego de quedarse sin frenos, hecho ocurrido la tarde de este jueves en la caseta remota de la localidad de San Ángel Surumucapio de la autopista siglo XXI. El percance se registró a las 14.30 horas, según informaron elementos de la Policía Federal División Seguridad Regional. Se conoció que en dirección a Uruapan circulaba el tracto camión de la marca Kingworth Rojo, con dos plataformas en las que transportaba al menos 40 toneladas de cal. Poco antes de llegar a la citada caseta de peaje, el camión se quedó sin frenos, por lo que el conductor se internó sobre la desviación que conecta con la localidad de San Ángel, donde volcó la pesada unidad para no impactarse en los kioscos de cobro y así evitó una tragedia. La zona fue resguardada por personal de rescate y salvamento. Asimismo se informó que el conductor resultó ileso. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.